...de lugares, fíjate, el viernes hicimos una quiniela, ayer destapamos los resultados, los que se quejan ahorita es porque obviamente se equivocaron en los resultados, estamos hablando de lo que estáis viendo ahí, esos son los castillos, señores, quienes se equivocaron fue Ana Lasalvia, Paquito, también, Paquito, 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 Sergio, me puedes decir Raúl, 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 ok, bueno, empezamos con Ana Lasalvia, su castigo, de todos esos es la cebolla, yo quiero un taco de chicharrón, yo quiero un taco de chicharrón, yo quiero un taco de chicharrón, no, no, es tu castigo, ay, no, ¿qué haces? Y luego, a ver si te encanta, se te va a dormir la lengua, peores bocas a la vez, venga, mérdelo, mastija, y ya, mastija, y ya, mastija, y ya, mastija, y ya, se lo tiene que tragar, se lo tiene que tragar, y después nos toca tragar, y ya no es todo el día, ¿eh? Don Paco, Don Paco, por favor, pero el castigo va a ser trazo, no, no, por Dios, el castigo para todos, ¿eh? El chile. Si no se lo traga la salvia, si no se pasa la cebolla, la salvia tampoco lo va a pasar. Pasa la cebolla. Que la pase, que se la pase. Poco a poco. Pica, pica. Sí, sí, por favor. Pica. No lo hiciste. No lo hiciste, 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 no lo hiciste. No, 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 aquí está la prueba. Sí, no, aquí está la prueba. Es horrible eso, señor productor, por favor. No los distraigas, tú a lo tuyo, tú a lo tuyo. Eres uno a tuyo, vuelvo a morder el suelo. Se lo vuelvo a morder, al mismo tiempo, al mismo tiempo. Tú en la escuela debiste haber sido bien pasajosa. La posta. Vuelvelo a morder, vuelvelo a morder. ¡Ay, yo no lo hiciste, no lo hiciste, no lo hiciste, no lo hiciste, no lo hiciste. Ahora, pásatela, pásatela, pásatela. Está en proceso. ¡Qué rico! ¿Qué bien hueles? Ahora sí. ¡Ah, ahora sí! ¡Bravo, bravo! ¡Vamos, Paquito! ¡Hijo, hijo! ¡Qué chingado! ¡Macho mexicano! ¡Es un chilote, no ves más grande! ¡Qué rico! Se aguanta porque es un de la O. Yo también soy de la O. ¡Ah! 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 A Raúl le tocaba doble castigo porque hizo trampa, pero me dicen que el taco de chicharrón con eso tienes... Déjame decirle por producción que no puedo comérmelo porque hace 12 años que no como carne. No, no. Sí es cierto. Se puede... ¡Por regreso es castigo! ¡Por regreso es castigo! ¡Es premio! ¡Claro! ¡Es castigo! ¡Se puede intoxicar! ¡Pero este chingado! Y aparte hiciste trampa, nos quisiste ver la cara a todos y al público. Y te redujimos todo a uno. Venga, venga, venga. ¡Son cuatro! ¡Venga! Yo salí de la O de Osorio. Mira, cebolla. ¡Ah! 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 ¡Y con copia! ¡El chicharrón no! ¡Ya los perdimos! ¡Fue, no fue! ¡No, neta nos ganó! ¡Ahora miren en la cara! ¡Ahora miren más pronto! ¡Agua, agua, agua! ¿Está bien? ¡Nelche, vas a poner! ¡Nelche, vas a poner! ¿Oye, sabes? ¡Apajo! ¿Te quedan mejores, Lechita? ¡No, Lechita, mira! ¡Allá, allá, Lechita! ¡No, Lechita! ¡No, Lechita! Yo veo que gente de producción... Yo veo que gente de producción tiene ganas de... ¡No, Lechita! ¡No, Lechita! ¡No, Lechita! ¡No produzcas, no produzcas, Migni! ¡No, ya se ve! ¡Tabata, Tabata, Tabata! ¡Ya se habían olvidado! ¡Acércate, Tabatita! ¡Venga, Tabata! ¡Chirpilla! ¡Ay, no, qué asco! ¿De qué es? ¡No, ¿de qué es? ¡Papilla! ¡Venga, lechita, lechita! ¡Papilla! ¡Que te la dé a su papá! ¡Que te la dé a su papá! ¡Ya me pariente de avioncito! ¡Alimentame! ¡Vente, Lechita! ¡Vente, Lechita! ¡Te rodillas, no! ¡Ya me voy a comer! ¡Déjame, Daniel! ¡Aquí vaya practicando, Serge! ¡Aquí vaya practicando, Serge! ¡Aquí vaya practicando! ¡Tractica! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Abran la boquita! ¡Aquí, dale más! ¡Fría, asqueroso con aceite! Señores, y aunque suene difícil de creer... ¡Ay, ay, ay! ¡Tanquil, te traigo a comer la de Sepúlveda! ¡También, pero... ¡Ay, no te digas que le tocaron bombones! ¡Llenarse la boca de bombones y decir un poema! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, qué papita está! ¡Que la tradicción perfecta que tiene! ¡Y gracias a la traducción! ¡Es el jefe de contenido! ¡Se ve que es amigo del productor! ¡Se ve que es amigo del productor! ¡Otro más! ¡El consentido! ¡Tienes que ser un montón! ¡Un pillacito, un pillacito! ¡Una canción, chavo! ¡Todo, te lo tienes que meter todos a la boca! ¡Exacto! ¡Un pillancito, un pillancito, un pillancito! ¡Un pillancito, un pillancito! ¡Pablito, clavón, clavón! ¡Pero mira cómo beben los peces en el río! ¡Pero mira cómo beben los peces en el río! ¡Pero mira cómo beben los peces en el río! ¡Eso, eso! ¡Cómo, cómo! ¡No entiendo! ¡Repíteme la letra! ¡Pero para allá es! ¡Pero mira! ¡Enacito, enacito, enacito! ¡Difícil! ¡Vamos, vamos! ¡Tilo, tilo, tilo! ¡Sí puede, sí puede! ¡Venga! ¡No fuérte! ¡No fuérte! ¡Señores, se han cumplido lo que han logrado! Gracias.